Disfruta el sabor de Bistro by Sebastián Áñez con un toque francés. Pasteles Ashley Bakery. Pasteles artesanales. Si es único, es tequila Cabo Único. Pasteles artesanales. Pasteles artesanales. Buenas tardes, queridos amigos. Mariano Lemus López presenta el día de hoy a un personaje, un gran amigo, que es altruista, ha sido presidente del Club Rotarios, y tengo el gusto de presentar a mi querido amigo Freddy Rodríguez. Freddy. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Estoy muy contento de poder entrevistar a una persona de legal como tú. Al contrario, es un honor. Muchas gracias. Freddy, platícanos un poquito. ¿Naciste? Nací en el puerto de Veracruz. No me digas, ¿eres Jarocho? Así es. ¿Y sabes hablar bien del Jarocho? Pues me sé algunas. Así es. Probador y bohemio. ¿Hermanos? Tengo dos hermanos. Dalia, la mayor, mi hermano Rodolfo y yo. ¿Viven aquí, en Cabo? Aquí están ya en Cabo. Ah, qué padre. Afortunadamente. ¿Ya cuánto tiempo tienes en Cabo? Voy a ser ocho años ahorita en enero. ¿Estás chavo? ¿Estás joven? Todavía, todavía. Soy chollero nuevo. Yo digo que soy Jarochollero. Jarochollero. Muy bien, no me lo sabía. Oye, Freddy, ¿dónde estudiaste cuando eras niño? Bueno, estudié la primaria entre la Ciudad de México y la Ciudad de Oaxaca. La secundaria la hice en Oaxaca. O sea, Veracruz. Así es. Ciudad de México y Oaxaca. Oaxaca. Qué bárbaro. Terminé la preparatoria en Puebla. Y ahí hice la universidad. Bueno, ahorita llegamos a la universidad. Vamos a quedarnos donde eras niño. ¿La primaria dónde fue? Básicamente Ciudad de México y Oaxaca. Ahí los dos. Así es. Más tiempo en Oaxaca, más tiempo en Ciudad de México. Fueron cuatro años en Ciudad de México, dos en Oaxaca. De la primaria. Ah, qué bueno que hiciste una primaria de seis años. Así es. Malo que me dijeras, cuatro años en México, cuatro años en México. No, no me hubiera cuadrado, ¿no? Muy bien, Freddy. Oye, ¿y qué tal eras de estudiante? ¿Eras bueno? ¿Eras malo? La verdad era bueno. Era ñoño. Sí, sí era de los que sacaban. Aplicado. Sí, sí, diplomas y todo este rollo. Sí, sí, la verdad, sí. Me gustó. Me gustó desde muy niño el estudio. ¿Y a qué jugabas cuando eras niño? Platicando. Fíjate que del primer recuerdo que tengo era jugar a la escuelita. Mi hermano, de hecho yo entré a la primaria y ya sabía sumar, restar. Sí, qué bueno. Por mi hermano. Pero tú jugabas a la escuelita, pero siendo maestro. Él era el maestro. El hermano, tu hermano. Así es. Y tú eras el alumno aplicado. Exactamente. Y bueno, ya después también me encantaba todo. Era un poco pingo en el sentido de que me gustaba mucho jugar con pistolitas y a las guerritas. Y a los ninjas en ese momento estaban muy de moda las películas de Bruce Lee. Ajá. Entonces, bueno, nos encantaba. ¿Y jugaste en la calle? Sí. Sí, sí, sí. 100%. Yo era de sacar rápido la tarea para poder tener permiso y salir a jugar. ¿Cuándo se podía jugar en la calle? Cuando se podía. ¿Por qué? Aún en Ciudad de México vivía en una colonia bastante segura. Entonces, la verdad es que estaba bien cómodo y era literal. Salí con la avalancha, con la bicicleta. ¡Qué padre! Sí, muy, muy, muy padre. ¿Y deportes en la calle? Sí, el básquetbol desde mis, no sé, tal vez a mis ocho años empecé con el básquetbol. ¿Pero en la calle? A mi estatura nunca, no. Sí, en la calle. Sí, todo era en la calle. ¿Fútbol? Fútbol muy poco. Era solamente clásico con el frutzi relleno de basura. Ajá. Así jugábamos fútbol en el recreo. O sea, no en la calle. En la calle no mucho. ¿Y tú qué pensabas que ibas a hacer cuando crecieras? En esa época, en esa época pensaba en ser militar. Yo soñaba con estar en la milicia. Mi papá es militar retirado. ¿Qué padre? Entonces, crecí con la milicia muy de cerca. Entonces, además mi papá me llevaba desde muy chico a los batallones, a los regimientos. Entonces, tenía muy de cerca ese tema castrense. ¿Te gustaba la milicia? Me encantaba. Hasta la secundaria. ¿Y participaste? En la secundaria, por ejemplo, en la banda de guerra, en la escolta o algo así. En la escolta sí. En la escolta sí, varias veces desde la primaria. Pero realmente no. Yo quería entrar al colegio militar hasta la secundaria. Después, en esa época, entiendo que subieron el nivel de estudios para aceptar cadetes. Y ya en la prepa cambié de opinión. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo bien que el tema era, pues yo veía a mi papá que estaba prácticamente esclavizado, ¿no? No nada más a los horarios, sino también, pues, por la naturaleza del trabajo tenía que cambiar de residencia muchas veces. Por eso hice la escuela en varias ciudades. Fíjate que yo creo, bueno, a mí también me gustaba muchísimo la milicia, pero yo creo que ser militar te asegura toda tu vida. Sí, que también creo que tiene sus ventajas porque, pues, te acostumbras a adaptarte. Entonces, eventualmente, el lugar a donde vas, pues, termines adaptándote. Sí. Es una forma, no generas arraigo por un lado, pero por otro lado también, pues, a donde vas te adaptas. Entonces, creo que también eso tiene su parte positiva. Y cambiaste de opinión en la prepa, dices, ya no. ¿Y qué decidiste en la prepa? Administración, que fue lo que estudié, de hecho. Ahí me di cuenta que la milicia podría no ser lo mío. Elegí, ya sabes, en este último año de la prepa el área administrativa y, pues, me gustó. Me gustó el tema de los números y el recurso humano y todo lo que tiene que ver con los negocios y, pues, ya de ahí, ahí tomé la decisión. Muy bien, Freddy. ¿Por qué? Vamos a hablar ya del aspecto profesional. ¿Por qué decidiste abocarte al altuismo? Porque sé que perteneces al Club Rotario, sé que eres presidente del Club de Niños y Niñas de los Cabos y atiendes otras instituciones. ¿Cuál fue la razón? Realmente creo que el servicio en mí se despierta por ahí de hace unos 10 años, quizá, un poco más, buscando trabajar con temas de desarrollo personal. Encuentro una plataforma para poder servir y, pues, se sintió muy bonito. Muy bien, te felicito. Fuiste presidente del Club Rotario, ¿no? Sí, por un par de años consecutivos, sí. Y actualmente hiciste un nuevo club. Así es, soy fundador del Club Rotario San José del Cabo y estamos ya trabajando ahorita con este nuevo club. ¿Y ahí estás como presidente también? Soy vicepresidente del club. Fundado, exactamente. Y actualmente colaboró en el distrito de Rotario, que comprende Sinaloa, Sonora, Baja y Baja Sur, como instructor distrital. Entonces, estoy participando también en el liderazgo del distrito. Mucha actividad. O sea, oye, ¿y en el Club de Niños y Niñas qué es lo que haces como presidente? Pues, mira, realmente el mérito es del staff que opera la fundación, el club. Realmente nosotros, como mesa directiva, lo único que hacemos es tratar de facilitar algunos recursos, tratar de aportar nuestra experiencia organizacional o corporativa para beneficio del club, de la fundación. Somos varios los que estamos ahí, entonces, bueno, a mí nada más me toca hacer uno más. En esta ocasión me tocó presidirlo por un tiempo, pero, bueno, hay personas que tú conoces bien y que están en la mesa directiva y, bueno, básicamente el chiste es cómo colaborar, cómo sumar para ideas y demás, ¿no? Para que el club vaya mejor. Muy bien, pues, felicidades. Pero ya ahora platicanos ya de tus negocios. Actualmente, ¿qué haces? ¿Qué desarrollas? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, básicamente tengo tres áreas de negocio. Ah, no me digas tres. Sí. ¿Cómo te das tiempo? Pues, se encuentra. En orden cronológico, bueno, hago consultoría, consultoría empresarial, un poco de fiscal también, financiera. No soy un experto financiero, pero siempre hay alguien a quien poder apoyar. Entonces, la consultoría, de hecho, me trae a Los Cabos y me dedico también a operar negocio de self-storage en frente del aeropuerto. Ah, muy bien. El self-storage, tenemos 184 bodegas ahí. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, espacios de estacionamiento frente al aeropuerto. Ajá. Tenemos una sucursal en Puerto Peñasco, Sonora también. Y recientemente, bueno, ya tiene año y medio más o menos, que junto con mi hermano, pues, decidimos emprender en el desarrollo inmobiliario. No me digas. Estamos haciendo unos condominios. Pues, la verdad, me sorprende eso el día que va, ¿no? Muchas gracias, pues, yo también. Oye, ¿y qué es lo que guardas en tus bodegas? La mayoría. Bueno, son diferentes tamaños, pero básicamente, como el concepto del self-storage es mini bodegas, es desde enseres personales, ya sabes, el arbolito de Navidad que no vas a ocupar todo el año, y pues lo guardas todo el año para ocuparlo nada más un mes. Desde ese tipo de cosas, hasta equipaje, maletas, yo en lo personal ahí tengo temas de golf y música, que me gusta la música también, entonces hay de todo un poco. Y tenemos clientes que tienen archivos muertos, oficinas, por ejemplo, que ahí almacenan el archivo muerto. Oye, ¿no sale muy caro ese almacenamiento para el cliente? Yo creo que no, yo creo que no, al final el costo-beneficio creo que lo vale la pena. Entonces, si yo quiero guardar un coche que ya no voy a usar, te hablo por teléfono. Sí, bueno, si ya no lo vas a usar, te sugeriría que lo vendieras, pero si tú quieres guardar un recuerdo, claro. Hay mucha gente que me doy cuenta que guarda cosas. Sí, 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 totalmente. El desapego es muy importante, ¿no? Así es. Hay mucha gente que no practica el desapego. Totalmente. Fíjate que muchos de nuestros clientes son extranjeros que tienen aquí su segunda casa, entonces tienen un carro aquí. Entonces ellos se van por ciertas temporadas, se queda resbordado con nosotros y puede ser desde un estacionamiento en el sol o en sombra o dentro de una bodega. Tres aspectos diferentes para ti. Oye, y ahora de los bienes raíces, de los desarrollos, ¿cómo te ha ido? La verdad es que bien, muy sorprendido y agradecido con el mercado en cabo porque definitivamente es un mercado que está en apogeo, creo que está en crecimiento y bueno, es muy valioso poder sumarse a la oferta inmobiliaria que todavía sigue siendo escasa. Tengo, he tenido oportunidad de entrevistar a desarrolladores, pero los que me han entrevistado han sido desarrolladores en Cabo del Este, desarrolladores de aquel lado, pero ¿tú dónde estás exactamente? ¿En Cabo o en San José? Ok, en ambos. De hecho, creo que desarrollador sería una palabra que tal vez es muy grande todavía para lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ¿cómo le llamamos? Pero, pues, emprendedor. Estamos emprendiendo en el desarrollo inmobiliario y estamos en San José. Tenemos el primer complejo de 12 condominios aquí en San José del Cabo, en la colonia de Guajitos. Y estamos próximos ya a lanzar a mercado un pequeño desarrollo también de 18 condominios con una configuración diferente en Rolling Hills. Más allá en la carretera. Así es. Entonces, ahorita me puedes ofrecer una propiedad en San José. O me puedes ofrecer... Lamentablemente no te puedo ofrecer la de San José porque ya están vendidos todos. Mira nomás. Pero... Felicidades. Sí, gracias. Pero los de San Lucas, sí. Sí, sí, ahí están. En Rolling Hills. En Rolling Hills. Dentro del fraccionamiento. Dentro. Dentro del desarrollo. Ahí vamos a hacer. Pero ahí son propiedades muy grandes, ¿no? Sí. Es un terreno grande. Lo que nos está permitiendo equiparlo con amenidades, creo yo, también interesantes. Trae una cancha de pickleball, una cancha de squash, que será, si no me equivoco, al menos que haya alguna otra privada y yo no lo sepa, pero no hay canchas de squash en cabo. Entonces, va a haber pickleball, va a haber squash, obviamente alberca, gimnasio, tres fire pits, en fin. ¡Qué padre! ¿Y de qué área estamos hablando de las propiedades? Porque me imagino que vendes terreno para construir o ya vendes propiedades. No, ya, 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 el tema es llave en mano. Sí, este, ya, ya... ¿De qué tamaño son? ¿De qué...? Van desde los 70 metros cuadrados hasta los 180. Va a haber ahí unos penjados también. Ah, perfecto. O sea, no estamos hablando de hectáreas. No, no, no. ¿Por qué? No, 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 no. Son desarrollos muy pequeños. Por eso te decía que más bien somos emprendedores en el ramo. También algo que debo comentar es que estamos procurando, digo, Cabo está creciendo mucho, este, eventualmente vamos a tener... Bendito sea Dios que está creciendo. Gracias a Dios, con sus complejidades, ¿verdad? Y una de ellas es el tema de la energía eléctrica. Entonces, la forma en cómo nosotros lo estamos abordando es que todo el complejo de los condominios van a estar suministrados por energía solar. Absolutamente todo. Entonces, la idea es, pues, ser un poco autosustentables en ese sentido. Sí. Y... Eso es lo que está de moda. Sí, y bueno, definitivamente está de moda, pero también porque es muy necesario ya. Sí. O sea, ya más que una moda es una necesidad. Sobre todo en esta área, ¿no? Y necesitamos pensar en ese tipo de soluciones porque ya, vaya, no es común. Y muchas veces pensamos que una inversión de ese tipo, como son, eventualmente puede ser caro, dependiendo cómo lo veamos. Pero a la larga. Pero a la larga tiene un beneficio, no solamente a tu bolsillo, sino también al medio ambiente. Es muy importante. Y si estamos creciendo, cabo, necesitamos ser responsables con eso, con la forma en cómo crecemos. ¿Cómo te puede uno contactar? Por favor, dile a nuestro público. Sí, muchas gracias. ¿Cómo pueden hacerle para, no sé, para una bodega, para una propiedad? ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias. Pues está sencillo, www.frederodriguez.com.mx y ahí están las marcas en las que estoy involucrado y mis redes sociales. Esa es tu página web. Así es, es una landing page donde pueden verme. Y ahí tiene todo. Ahí tiene todo. Ahí tienes tu correo, ahí tienes tu contacto telefónico, WhatsApp, ahí también. O quieres dar el contacto telefónico a Patricio. Claro que sí, también es 624-237-4956. Estamos a la hora. Freddy, dime una cosa. ¿Eres feliz haciendo lo que te apasiona? Oh, totalmente. Totalmente. Yo creo que algo que recién platicaba con mi esposa es que cuando pienso en qué sueños me falta por cumplir, o qué vida quisiera yo en mis próximos años, creo que ya la tengo. No me quede contigo. Como todo, tiene sus altibajos, pero creo que tengo la vida que soñé. Ok, bueno. ¿Podemos decir que no trabajas? Definitivamente. ¿Verdad? Disfruta. Yo siempre digo, hago como que trabajo. Lo felicito, Freddy. Muchas gracias. Es muy amable. Al contrario. Queridos amigos, ya saben, si quieren contactar a Freddy, ya dio sus teléfonos, ya dio su página, y vale la pena, es un buen amigo. Y queridos amigos, les recomiendo que por favor se suscriban a nuestra página, es una página de YouTube, un canal de YouTube que se llama Gente Brillante e Interesante. Nos regalen un like, y por favor, muy importante que compartan, y a ti también te pido que compartas. Claro que sí, por supuesto. Y quiero agradecer públicamente a toda la gente que nos ha hecho el favor de apoyarnos con donativos que afortunadamente nos permiten mantener la calidad de nuestras entrevistas e ir mejorando. Y también agradezco mucho a nuestros patrocinadores. Querido Freddy, un placer tremendo. El placer es mío. Muchas gracias. Terminamos. El placer es mío. El placer es mío.